Es un placer poder comparecer después de esta sesión del EPSCO informal. Esta es una sesión en la que hemos abordado la cuestión de los cuidados. Los cuidados son imprescindibles para la sostenibilidad de la vida. Significan o se necesitan, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentre cada uno, aunque es evidente que los niños y las niñas más pequeños, que también las personas más mayores, normalmente necesitan una mayor cantidad de cuidados para sostener sus vidas. Hemos abordado esta cuestión, hemos abordado también la necesidad de reorganizar nuestras vidas, de mejorar la conciliación entre la vida familiar y la vida y el trabajo, y también la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las mujeres, que son en su mayoría mujeres las cuidadoras que se dedican al sector de los cuidados. Eso es imprescindible para activar la economía de los cuidados, este es un sector en el que se puede potenciar de una manera muy importante nuestras economías, porque se trata de un sector que no es deslocalizable, no se puede llevar a otros países, y si realmente mejoramos los salarios, mejoramos las condiciones de trabajo, es realmente un motor económico sin precedentes. Ya lo hemos visto en este país, donde gracias a la inversión que hemos realizado en materia de dependencia, entre muchas otras cuestiones, como los fondos europeos, hemos visto una activación muy importante en términos de empleo del sector de los cuidados. Aspiramos en los próximos meses a tener aprobadas las primeras conclusiones de cuidados del Consejo, y esperamos que ahí podamos tener el consenso de los distintos Estados miembros para poder abordar esta cuestión desde lo público, porque lo público tiene que ser lo que organice y se corresponsabilice de los cuidados que históricamente han estado en el ámbito de lo privado y, como decía hace un momento, históricamente han recaído sobre los hombros de las mujeres.